Bueno, el idioma nos vino con las naves sobre arcabuces y metal de espada cabalgando la muerte y destruyendo la memoria y el quipu de la mauta fue contienda también la del idioma dura guerra, sorda batalla Ojalá que ahora, ojalá que ahora tengamos la oportunidad por ahí de escuchar, no sé, el Caminito del Norte Esa es la que cantamos siempre en las reuniones familiares Tengo un pariente ya, de allá de Tizarao, que llora cada vez que la escucha Muy linda, sí Y hoy tendría que estar aquí presente, pero bueno, su señora no lo ha podido acompañar Por eso se ha perdido esta hermosa fiesta de San Luis Que han traído los puntanos a compartirla con nosotros Ustedes sí por primera vez No tan poco Pero hace cuántos años que han venido, tercera vez Y hoy estoy perdiendo la memoria Siempre estamos llevando un hermoso recuerdo aquí de Mataderos Entonces, que se haga presente este recuerdo Con el aplauso de nuestro público Que le da la bienvenida Alma de guitarra Viva San Luis Buenquita, Cusana Buenquita, compañita, por favor A mis años tropecé Con unos ojos ospados Y lo colgué a San Benito Pa' que se hiciera el milagro Y lo colgué a San Benito Pa' que se hiciera el milagro Eran ojos orientales Sombríos y puñaleros Que me ataron a su boca Pa' que probara el veneno Así empezó Mi amanecer Se me han pegado como a bromo Esos ojos de mujer Por hacerme el torno viejo Caí preso de mujer A la otra Grita, compadre Marito Cuando conocí esos ojos Me convenía la prudencia Pero ahora yo los adoro Sin medir las consecuencias Pero ahora yo los adoro Sin medir las consecuencias Cosme no sé si ser un señor Que en un promiérsela Pero si se va Me deja En los ríos Y la oscuridad Pero si se va Me deja En los ríos Y la oscuridad Así empezó Mi amanecer Se me han pegado como a bromo Esos ojos de mujer No hay cueca sin gato